Hola, ¿qué tal amigos de GRUK? Un gusto empezar el año con ustedes y para mí verás Sofía. Hola, Sofía. ¿Cómo te fue? Bien, ¿y a ti? Felicidades. Todavía acaba de decir feliz año, ¿no? ¿Todavía vienes? ¿Hasta cuándo? No, es que ya viene el 14 de febrero. Ya estoy adelantado. Apenas partiste la rosca. ¿Tú sacaste el múnico? Sí, dos veces. ¿Dos veces? Sí, así que bueno, tú ves. Lo bueno es que también hay rosca de tamal ahora para el 2 de febrero. Entonces más bien deberíamos de venir como de tamales, ¿no? Viene el de candelaria. Bueno, que te voy a decir que muchos así regresaron. Al gimnasio. Sí, oye, sí, están llenísimos los gimnasios, por cierto. Bueno, sí están llenos. Es que es enero justo, ¿no? Oscar sí va a mirar. Es el pago de culpas. Yo ya voy a ir el lunes, ahora sí. Bueno, está bien. A ver si es cierto. Yo les cuento. Emocionado, eso voy mañana. Pero bueno, oye, pues arrancamos y cerramos, no, pero arrancamos con muchos temas. No, 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 ¿qué año? Hubo muchos memes incluso, ¿no? De esto de la Tercera Guerra Mundial, etcétera. Que bueno, hay que ponerlo en una gran dimensión. Evidentemente no es una Tercera Guerra Mundial. Pero el conflicto entre Estados Unidos e Irán subió a momentos que no se habían visto, ¿no? Pero si lo crees, yo creo que pasó, fue el asesinato de este líder iraní. Y bueno, pues solo quedó ahí, ¿no? O sea, bueno, una reacción, sí, pero no como todo el mundo esperaba, ¿no? Y no del tamaño del enojo y de la indignación de Irán ante esa situación. Creo que fue menos de lo que se dijo, menos de lo que se pensaba. Y finalmente todo empezó cuando dijo Trump, todo está bien. Sí, creo que también era muy poco probable, ¿no? Que hubiera una reacción. Digo, si bien Irán es un país importante, si bien Irán es un país que ha trabajado sobre todo con el tema de misiles, ¿no? Pues finalmente nadie lo acompaña, por así decirlo. Las grandes potencias y un poco por dimensionar el tema de la guerra mundial, pues las grandes potencias que pudieran estar favorecidas. Rusia, China. Pues también se mantienen ahí mucho más a la expectativa. Pero bueno, yo creo que sí hay una serie de cosas que van pasando. Finalmente viendo lo del avión, ¿no? Al avión ucrania, ¿no? Que apenas hoy se dijo, ¿no? Que apenas hoy se dijo que había sido tirado por un misil. Lo sugirió el gobierno de Estados Unidos que había sido tirado por un misil iraní. Cuando en realidad, ese día y el día que pasó, apenas hoy, pues, después de unos días, se dice esto. Yo, porque en realidad habían dicho que había sido una falla técnica, algo del propio avión. O sea, habían descartado la posibilidad de que había sido un atentado o algo contra el avión. Pero bueno, murieron canadienses. Incluso el presidente de Estados Unidos de Canadá fue el que dijo, hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Y yo creo que por eso están saliendo estos actores, ¿no? Sí, la verdad es que si bien no hay una respuesta bélica, sí creo que va a ser muy tenso. Van a ser semanas tensas. Yo también creo que si Irán va a responder de alguna manera, no lo va a hacer inmediatamente. Se va a tomar su tiempo. Y a ver cómo nos va. Y por otro lado, bueno, algo que se sabe es que el tema de los conflictos bélicos en Estados Unidos les viene muy bien previos a los años electorales. Y más a Trump. Y más a los republicanos, ¿no? Que hay que recordar que en el tema de las guerras de Irak. Pues en una economía, ¿no? De armas. De armas. Y que les tocó a los Bush justamente en las reelecciones. Entonces, hay que tomarlo... Mira, en medio de una elección, acaban de dar a conocer cuatro billones de dólares, finalmente sí aprobados, para que se lleve a cabo la construcción del muro en la frontera sur de Estados Unidos. Un tema en medio también... Bueno, en el caso de México y Estados Unidos, también en medio de este tratado, ¿no? Que todavía está... Todavía no se acaba de firmar. No se acaba de firmar. Entonces, vaya, hay un tema ahí de este lado importante y Estados Unidos con el resto del mundo, ¿no? Entonces, pues, ¿quién sabe qué va a pasar? Sí, coincido. Yo creo que son muchas cosas enredadas y creo que, bueno, sí... Y le conviene a Trump desviar toda la información. Hablar de otros temas. Oye, y en otro tema local, y lo platicamos, y yo vi que tú has estado como muy atenta también del tema, ¿es esto que está pasando con la desaparición del Seguro Popular y la creación del... ¿Cómo se llama? Es que está todo confuso, ¿no? Insabi. Insabi. Hay muchísima desinformación. Solamente se da a conocer de que ya entra en operación. ¿Cómo? Si ni siquiera hay reglas de operación. No hay algo que regule perfectamente cómo va a estar esta nueva forma, ¿no? De seguridad social para... No, salud para las y los mexicanos. Y mucha gente en esta confusión, porque tenían el Seguro Popular, ¿te acuerdas? Tenían el Seguro Popular y con ello, bueno, pues, un catálogo importante de enfermedades que incluía el cáncer para que pudieran ser atendidos en diferentes instituciones. Ahora vimos en una información que se dio a conocer a través de imagen, que, bueno, pues, había gente afuera del hospital general en donde no era atendida porque, pues, no tenían camas o tenían que pagar de más. Es gente que no tiene recursos, que evidentemente recurre a este tipo de servicios porque no tiene con qué pagar y les incrementaron los costos, no les han informado nada, no les han dicho cómo van a operar. Solo les dicen desde una conferencia en la mañana que todo va a ser gratuito y al final todo sigue igual o peor porque están pagando de más, ¿no? Niños también que no han recibido el medicamento de cáncer. Y, bueno, pues, el problema es que hablas de la vida de las personas y eso es lo que realmente ha movido y ha sacudido de nuevo a la población. Y estamos un tanto indignados porque sí creemos que no se vale. Sí, creo que es un tema que se vino muy fuerte, el tema de salud en estos últimos días sobre todo. Creo que hubo una desinformación, sí, con el cambio justamente de año de pasar del Seguro Popular al nuevo instituto del gobierno. Y lo que decías, creo que empezamos a ver, sí, en imagen incluso otros medios, entrevistas a usuarios que usualmente o les cobraban muy poco o no les cobraban y de pronto se encuentran con cuentas, tanto que tuvo que salir la directora ahora del instituto a decir que a partir de mañana ya no se les va a cobrar. Y se les va a regresar el dinero. Cosa que entonces sí se les había cobrado. O sea, no entiendo qué estaba pensando. Y por otro lado, bueno, creo que el presidente, pues cayendo en esto que siempre suele usar de decir verdades a medias en las conferencias, como de desentenderse un poco, decir que no es verdad cuando realmente tú estás viendo a los enfermos. La verdad es que es como bastante inhumano. No le viene nada bien en este inicio de año, ese tipo de imágenes. El tema de ver a los chicos enfermos, a los familiares afuera de un hospital en donde claramente no tienen recursos para pagar y que él salga a decir que casi casi es orquestado, creo que no viene bien, creo que debe de haber dicho vamos. ¿De quién, por ejemplo? Exacto. No, por eso te digo, no le viene bien porque no hay manera de creerle. O sea, finalmente lo platicamos hace rato aquí en redacción con Jimena de cuando tú ves que es un artículo en donde no hay citas y si es una cosa poco clara, pues igual puedes dudar. Pero cuando tú estás viendo que gente de carne y hueso, que evidentemente no está puesta por absolutamente nadie, está sufriendo, creo que debe de ser mucho más sensible el gobierno. Así es. Y no decir que es un ataque. Y sí creo que hay un abismo de diferencia brutal entre las instituciones médicas privadas y las instituciones médicas públicas, en donde ya debería, después de tantos discursos, después de tantos recursos, después de esta corrupción ya identificada, pues ya debería de empezar a generarse o a buscar una estrategia para una igualdad en este sentido, ¿no? Porque es un derecho para todas y todos los mexicanos y seguimos padeciendo medicamentos, infraestructura personal. No mejoró nada. Y además lo prometiste y además dijiste que iba a haber una serie de ajustes. La verdad es que lo del Seguro Popular, lo hemos dicho en otras ocasiones, es una necedad desaparecer el Seguro Popular. O sea, creo que se podían haber hecho mejoras sin duda y se pueden hacer mejoras tanto en el Seguro Social como en el Seguro Popular si hubieran podido hacer. Y creo que simplemente venir a tirar todo lo del pasado porque era parte del pasado y era parte de los gobiernos es una de las necesidades que más le están costando. Porque entonces te das cuenta de que no hay una estrategia de transición. Entendemos que no va a cambiar todo de la noche a la mañana, eso lo sabemos porque pasa, pero también creemos que no hay esta estrategia importante de 18 años de campaña en donde no generaste nada, solo más que llegar al poder. Y eso es realmente triste. Y no es lo mismo tener un año de poder que 17 años de campaña. Así es. Oye, y en el último tema, pero ya estábamos dándole vueltas de qué otro tema podemos hablar y creo que sí es muy importante que tiene que ver con el tema de cambio climático y lo que pasó en Australia, ¿no? Así es. O sea, están muriendo ya más de 500 especies, animales, y la verdad es que pareciera que no estás acudiendo al mundo. O sea, están más entretenidos por algo que no va a pasar, que es una guerra, ¿no? Afortunadamente no va a pasar. Y la cantidad de gente que está padeciendo este cambio climático, este terror, eso sí es un terror, ¿no? Lo que está viviendo ahí en Australia. Los animales que se están muriendo son más de 500 millones. Yo al principio cuando vi la cifra dije, ay, no, es demasiado, ¿no? Es real. Y nadie está volteando a Australia más que suben fotos, ¿dónde están los gobiernos? ¿Por qué no están reaccionando los jefes de Estado? ¿Por qué no están Naciones Unidas ahí metidos? ¿Por qué no está pasando nada, no? Sí, como que nos hemos enterado y finalmente sí te impresiona lo que está pasando. Yo creo que hay que informarse muy bien todo lo que está pasando, pero lo de los 500 millones es algo que ya se ha documentado en distintos medios. Hablaban de que prácticamente el cual podría quedar extinto. En la región es increíble, la verdad. Ves el mapa de cómo se quemó la mitad del territorio, pues creo que es un buen llamado de atención, ¿no? Creo que mientras la gente siga pensando que eso no pasa, pues... De conciencia. Y fíjate, y aquí cosas tan básicas como la no utilización de plásticos les complica la vida y es de verdad de... No saben qué hacer por este tipo de... Sí, se enoja la gente, ¿no? Dicen que cuando todos tenemos que participar, ¿no? Es muy básico, hagamos algo, sí se puede. Hay otros instrumentos que podemos utilizar. Y por cierto, un buen tema, ¿no? Que qué bueno que la Ciudad de México ya haya prohibido por fin el uso de bolsas. Habrá que ver ahora cómo se va, ¿no? Sí, porque te siguen dando, ¿no? Claro. O sea, hay unos que no te dan y otros que te siguen dando, entonces yo creo que ya tendrían que empezar a implementar ahora sí los... Es una corresponsabilidad, ¿no? Importante de todos, pero lo que sí, un poco regresando a Australia, creo que en un tema sí que es de terror, eso sí es de terror, porque se está quemando el planeta, a nadie le importa. Y los gobiernos están ausentes, incluso en esta COP que se llevó recientemente, pues yo la vi... No, ¿tú supiste de los resultados? No, nada. Nada. ¿Y México? Para variar. No, no fue porque no viaja. Así es. Bueno, pero está el buen representante, que es el multifacético, el canciller. El milusos. El milusos, me gusta que le quieras decir. Sí. Y bueno, y el avión ya lo van a regresar, ya podría ir a las COPs, ahora sí se quisiera. Sí, pero se lo va a prestar yo con Marcelo. Ah, bueno, para que vaya a comor. Oye, Sofía, pues qué gusto volverte a ver. Igualmente, qué bueno que ya estamos de regreso. No lo sabemos, unos semanitas. Como tres, el señor supo tres semanas de vacaciones. Sofía... Yo trabajando, aquí estuve trabajando, por si no lo saben. No, sí estaba trabajando. Eso sí es cierto. Pues muy bien, Sofía. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Si les gustó el video, lo pueden compartir. Gracias. Y nos vemos la otra semana. Así es. Bueno, buenas semanas. Gracias. Bye.